Regresa nuestro programa institucional de televisión Juntos Sumamos, con toda la actualidad del municipio. El alcalde Braulio Espinosa expondrá las bondades y los beneficios que trae para la comunidad la estrategia El Alcalde en tu Casa, en la cual visitará los 39 barrios y las 6 veredas de la ciudad señorial. Sintonízanos este jueves 18 de marzo a partir de las 6 de la tarde por Telemedellín.